La pedagoga, escritora, feminista y activista social Bell Hooks ha dejado un legado que entrelaza amor, cambio, pensamiento crítico y comunidad, aportando significativamente a la sociedad. Este año la Universidad Pedagógica Nacional conmemora la vida y obra de esta gran pensadora negra. En este nuevo capítulo de Historias con Futuro, indagaremos sobre su influencia a través de una pluralidad de voces y experiencias que transgreden comunidades desde el amor. Historias con Futuro, domingo 17 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.